Hola, buenas. Hoy tenemos un polis, una cera para brillantar coches. Vamos a aplicarla sobre la superficie del capó de este vehículo. Lo he dividido con cinta de carrocero, como veis, para ver la diferencia que hay. Esta no la vamos a pulir, la parte izquierda no le vamos a dar pulimiento. Hay que lavar muy bien el coche. Cuando esté totalmente seco, según las recomendaciones de las soluciones del producto, cuando esté seco, aplicaremos con una valleta que no tenga ningún tipo de pelo y esté lo más limpia posible, tipo microfibra, como esta. Agitamos bien el envase. Aplicamos sobre la valleta una cantidad. Y vamos dando movimientos circulares. Ncutlas vacinas. Válvamos. 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 Número. Cinta. Válva. Válvi... Rájá. Válvamos. Se tiene que quedar así blanquecino. Vale, ya tendríamos toda la superficie, lo dejaremos que actúe unos minutos y ahora seguidamente lo quitamos con una microfibra totalmente nueva para sacarle brillo. Bueno, no sé si se apreciará bien en la cámara, tenemos esta parte ya que se ha quedado un poco más blanca que esta y vamos a proceder a darle con la microfibra y sacarle brillo. Se quita muy bien, no hace falta apretar y ya estoy notando que tiene una diferencia con el otro porque la valleta se desliza suavemente. Vamos dándole círculos, igual que hemos aplicado, vamos a quitar igual. Bueno, no sé si se ve en cámara, yo sí que veo la diferencia. También al tacto se ha quedado totalmente pulido. La prueba que yo hago, esta valleta se queda como que se queda frenada y aquí se desliza. Como veis no hago presión y se desliza. O sea que para mí este pulimento es efectivo. Si queréis os dejo la descripción en el vídeo. Yo lo he comprado por Amazon, muy barato. Vienen dos envases de medio litro y no llega a 10 euros aproximadamente. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado el vídeo. Para mí lo ha sido. Es la primera vez que pruebo este producto en este vehículo. Y veo que hay diferencia. Como siempre os pido que os deis un like, compartáis, suscribiros al canal. Y como siempre, hasta el próximo vídeo amigos.